Saludo especial amigos. Y que todo era algo que al parecer no tenía explicación. Hasta ahora según las estimaciones de los expertos en temas militares, los sistemas S-400 rusos al parecer y de una forma inesperada para su línea adversaria, estaría fusionando su trabajo con los aviones de alerta temprana de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia, que son capaces de detectar sin importar la distancia objetivos aéreos y terrestres. Algo clave e importante para sumar a las particularidades del S-400, que podría tener algunas ineficiencias detectando aeronaves que vuelan a baja altitud a través de los radares basados en tierra. Pues según las estimaciones de los portales especializados y analistas militares, aseguran que el avión de alerta temprana Berieta 50 es capaz de detectar objetivos en tierra, siendo capaz de rastrear cualquier avión o aeronave de combate enemigo que sobrevuele por lo menos a más de 5 metros de altura. Automáticamente transfiriendo en línea real los datos de ubicación del objetivo a batir en segundos, guiando los misiles contra los puntos designados. Convirtiéndose esta nueva táctica en algo inédito y que deduce que es la única forma de poder eliminar aviones de combate enemigos de forma efectiva. Y todo indica amigos de noticias de última hora, que uno de los misiles adaptados para estas misiones de combate por el sistema S-400 sería el misil 40M6, que se dice Tendría la ventaja de derribar aviones u objetivos específicos a más de 400 kilómetros de distancia y su velocidad es hipersónica, con el fin de lograr una exitosa interceptación de los objetivos enemigos en el campo de batalla. Algunas particularidades que tiene el misil 40M6, es que al ser lanzado, alcanza unas altitudes extremas y cuando se estabiliza, su visión desde el espacio comienza a ubicar a su objetivo desde arriba, para luego descender de forma hipersónica. Según los expertos, esta nueva táctica empleada por el Ministerio de la Defensa de Rusia, es inexplicable y temerosa por su inesperada aparición en los radares de los pilotos ucranianos. Pues normalmente los pilotos a través de los radares de sus cazas, pueden ver los misiles entrantes que vienen del frente o cualquier parte que le muestra su sistema de alerta de ubicación de misiles entrantes. Pero algo que es inesperado para los pilotos de las Fuerzas Aeroespaciales de Ucrania, es que la ubicación de este misil 40M6 lanzado por el S-400 es peligrosa. Porque aparece repentinamente desde arriba y su ataque es efectivo y con mucho defecto para poder esquivarlo por parte de los aviones de combate de nueva generación en el mundo. Y aumentando el riesgo para los aviones ucranianos de caer en la nueva táctica de ataque sin tener muchas opciones de poder salir bien librados de ella. El S-400 fue diseñado para tener un papel mucho más amplio, como las necesidades de defensa de largo alcance alta altitud de defensa aérea, para la defensa contra los nuevos misiles tácticos balísticos y CBM de Estados Unidos. Para enfrentar el rendimiento y alta capacidad de los misiles instalados en Europa en los países miembros de la OTAN, tiene mayor detección y seguimiento contra los objetivos detectados bajo la sección transversal del radar, en altitudes muy altas y muy bajas. Mientras que conserva la movilidad en todo terreno a muy alto nivel, con sus camiones de transporte para operar como un frente de defensa contra el ataque de los sistemas nucleares y convencionales de la OTAN. El uso del avión de alerta temprana Berieta 50 en conjunto con el sistema S-400 y el uso del misil 40M6 han permitido aumentar las posibilidades de los derribos de aviones adversarios incluyendo los que vuelan a muy baja altura. Poniendo en contexto una nueva hazaña tecnológica que complica las misiones aéreas de las fuerzas ucranianas, imponiendo el dominio aéreo de Rusia sobre Ucrania. Mientras que la OTAN y Ucrania no han podido tener la opción con sistemas de defensa como los Patriot, los NASAMS entre otros, para desafiar a las fuerzas aeroespaciales de Rusia. El S-400 es uno de los sistemas móviles de defensa antiaérea más sofisticados del planeta fue diseñado por la compañía Ulma Santei y luego de algunas pruebas fallidas logró las condiciones óptimas para entrar en servicio en 2007 gracias a Sus cuatro tipos de misiles permiten neutralizar objetivos situados en un rango que va desde 40 hasta los 400 kilómetros de distancia y a cualquier altitud inferior a los 30 kilómetros. Además a diferencia de los sistemas de defensa occidentales está capacitado para derribar a aeronaves militares incluidos los cazas furtivos como el F-35 norteamericano y también drones bombas guiadas y misiles balísticos o de crucero forzando de esta manera zonas de exclusión aérea, donde cualquiera que se atreva a transitar será una potencial víctima para lograr su cometido. Este sistema antiaéreo comienza su trabajo con la implementación de un potente radar se trata del 6 de enero del 91 es un radar 3D totalmente digital con un alcance de 600 kilómetros y la capacidad de mostrar hasta 300. Objetivo simultáneamente ningún otro sistema de defensas en el mundo cuenta con un rendimiento de este tipo. En cuanto al rango operativo además tiene una alta resistencia al ruido aumentando la precisión su funcionamiento parte desde la colocación en dos furgonetas traccionadas por un MZKT-7930 la tripulación consta de cuatro hombres. Y la información recopilada se transfiere al vehículo de comando autopropulsado 55K6 y en el cual se fija el objetivo más peligroso vale destacar además que captura amenazas que se mueven a velocidades de hasta 17.000 kilómetros. Por hora, de otro lado, tras su visita a Kazajistán, el presidente ruso Vladimir Putin, llegó a Arestov del Don, donde visitó el cuartel general del Distrito Militar Sur, escuchó informes sobre el progreso de la Operación Militar Especial y se familiarizó con nuevo equipamiento militar, informa Rian Oubousti, que cita al portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Vladimir Putin tras finalizar su visita oficial a Astana, voló a Arestov, donde visitó el cuartel general del Distrito Militar Sur, dijo el vocero. Según el medio, el presidente estuvo acompañado por el ministro de Defensa, Sergei Shoiju, el jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov, y otros mandos militares. Putin se familiarizó con nuevas muestras de equipamiento militar y escuchó informes sobre el progreso de la Operación Especial, añadió Peskov. Estas visitas de Putin se producen con bastante frecuencia para mantener reuniones con los comandantes de las tropas que participan en la Operación Especial. Su anterior viaje de este tipo a Arestov tuvo lugar a mediados del mes pasado. ¿Qué opinas? Déjanos tu comentario en la cajita de respuesta. Seguimos con más información. Crean en Rusia un proyectil de nueva generación que combina prestaciones de dos tipos de municiones. La empresa rusa Splav recibió un galardón por crear un proyectil no guiado aire-tierra de 80 milímetros de calibre de nueva generación que sienta las bases para el desarrollo de misiles que combinan las propiedades de municiones perforadoras de hormigón y de fragmentación. Informó el megaconsorcio de defensa Rostec tras la ceremonia de entrega de premios Nikolai Makarovets. Según la Corporación, el desarrollo del misil supera en sus características a todos los análogos nacionales y extranjeros existentes. Los autores lograron resolver una serie de complejos problemas científicos, técnicos y prácticos creando un misil cuyo uso puede garantizar la destrucción tanto de objetivos ubicados en espacios abiertos como de aquellos situados en fortificaciones cerradas y zonas forestales, señaló Rostec. La novedad científica del trabajo es que por primera vez se han sentado las bases para la creación de munición de aviación multifuncional que combina las propiedades de una munición perforadora de hormigón y de fragmentación, precisó el comunicado. El premio también fue entregado en otras nominaciones a equipos que desarrollaron un simulador de helicóptero Mi-171A2 y un revestimiento aislante térmico para proyectiles de lanzacohetes múltiples y sistemas de oxígeno para los aviones comerciales MS-21 y SJ-100. La sequía de fondos obliga a Estados Unidos reducir su apoyo a Ucrania. Estados Unidos gastó el 95% o más de 60.000 millones de dólares de las asignaciones planeadas para Ucrania. El agotamiento de los fondos estadounidenses destinados a Kiev fuerza recortes en la ayuda militar para el país, señaló la subsecretaria de prensa del Pentágono, Sabrina Sin. Hemos tenido que reducir nuestro apoyo a Ucrania, informó Sin, citada por el medio Blomber. En cuanto al futuro del apoyo militar estadounidense a Kiev, Sin informó que Estados Unidos no cesa las entregas. Pero nuevos paquetes serán cada vez más pequeños debido a la escasez de finanzas. Por el momento de toda la suma inicial aprobada para el apoyo militar a Ucrania, Estados Unidos gastó el 95% o más de 60.000 millones de dólares y ahora cuenta con solo 1.000 millones de dólares para otras asignaciones. Se trata del programa que permite al gobierno del país enviar las armas existentes en su arsenal y sustituirlas por nuevos pedidos. El estancamiento de los flujos de armas a Kiev está relacionado con la ausencia del consenso dentro del Congreso de Estados Unidos. Ya que la Casa Blanca se opone a la idea de separar la ayuda militar para Ucrania e Israel, promovida por los republicanos de la Cámara de Representantes, señala el periódico. Sin embargo, la subsecretaria de la prensa del Pentágono recordó que la administración Biden dispone de una opción más. Nuevas entregas por valor de hasta 4.900 millones de dólares pueden ser concedidos en virtud de otras autorizaciones del Congreso. El 2 de noviembre la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una ley de ayuda a Israel por valor de 14.300 millones de dólares. Sin embargo, el presidente del Estado, Joe Biden, tiene intención de vetarlo, proponiendo al Congreso aprobar otro paquete de 100.000 millones de dólares que incluiría asistencia para Israel y Ucrania. Así como ayuda a otros aliados de la región Indo-Pacífico y asignaciones a la propia defensa estadounidense. Irán ha advertido sobre las repercusiones de la intensificación de las acciones israelíes contra los palestinos en la asediada Franja de Gaza, informó el jueves pre-STV, citando al ministro iraní de Asuntos Exteriores, Housan Amir Abdayayan. Debido a la expansión de la intensidad de la guerra contra los residentes civiles de Gaza, la expansión del alcance de la guerra se volvió inevitable, declaró el canciller en una conversación telefónica con su homólogo qatarí, Mohamed bin Abdulrahman bin Hashim al-Zani. Por otra parte, según la agencia iraní Fars, los ministros de Exteriores de ambos países también discutieron, formas de poner fin a los brutales ataques del régimen de Israel. El establecimiento inmediato de un alto el fuego y la entrega continua de ayuda humanitaria al pueblo de Gaza asediado y devastado por la guerra. Además una fuente cercana al movimiento Hamas, citada por el mismo medio, anunció que Qatar está mediando para establecer un alto el fuego de tres días a cambio de la liberación de 12 prisioneros retenidos en Gaza.